Este martes 7 de diciembre la luna sigue en piscis con la vibración del 3, del esparcimiento y la alegría, el entretenimiento y distensión. Todos los planetas están directos y el paisaje astral de hoy nos confiere la capacidad e inteligencia para enfrentar los restos y salir airosamente de cualquier dificultad que se presente. Tendrás de tu parte un gran entusiasmo y energía para enfrentar los obstáculos y resolverlos adecuadamente. El secreto está en una distribución racional del tiempo para no perderlo en pequeñeces. Revisa los contratos que llegan a tus manos y no te apresures a firmar nada sin estar plenamente consciente de tus obligaciones financieras y deudas una vez suscrito el convenio. Puede haber trampas legales ocultas entre las letras. Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo. Si no tienes los documentos legales requeridos espera un poco porque la ilegalidad te costaría muy cara. Hazlo todo correctamente. Si has separado algún dinero para comprarte algo inviértelo en un descanso o vacación. Tómate un tiempo para que puedas pensar. Una vez relajado y libre de tensiones, apóyate en tu intuición y te surgirán ideas para aumentar tu economía. Cuídate de los farsantes que tratan de ensalzar tu ego para conseguir cosas. No te dejes deslumbrar por apariencias. Tampoco te lances a una nueva aventura laboral sin conocer la naturaleza de la compañía donde piensas ir. Espera otro momento para cambiar hacia otra actividad y modificar lo que haces actualmente. Lo mejor es conservar el empleo que tienes. Pero cuidado con los papeles y documentos y sobre todo desconfía si quienes te están entusiasmando insisten demasiado y te ofrecen ventajas demasiado buenas para ser ciertas. Sé cauteloso. Tu talento se pondrá a prueba y saldrás victorioso. Verás cómo con tu tesón y voluntad se superan los obstáculos que te impedían llegar a la cima. Te percatarás que estás entrando en una etapa muy productiva. En el amor, no obstante, debes ser muy prudente porque una palabra mal dicha, o inoportuna, te comprometería. Pon tu mente en lo que deseas y verás cómo aún lo más difícil se materializa en tu vida íntima con un encuentro inesperado en un sitio público que va a actuar directamente en tu paisaje romántico y amoroso. Una llamada telefónica lo puede cambiar todo. No vaciles, sigue tus corazonadas, no rechaces al amor, muchas oportunidades no se repiten. No te asustes si te sientes súbitamente atraído o atraída hacia otra persona y te expandes pensando que vas a ser infiel a la persona que amas. En este ciclo surgen fantasías y recuerdos, pero si no se llevan a vías de hecho no hay nada que temer. Un reto, un desafío a tu inteligencia y creatividad te brindará una gran oportunidad de demostrar tu talento y mejorar tu estatus laboral actual. Pon a funcionar esas buenas ideas que se te ocurren y verás cómo en poco tiempo logras tus propósitos. A fin de evitar malos entendidos di las cosas claramente si vas a entrar en algún negocio y no dejes nada a la casualidad. Todo lo que puedas ganar o perder debe estar bien escrito para que después no haya sorpresas y te encuentres sin dinero. Buen momento para renovar tu hogar, Aries, hoy encontrarás auténticos chollos. Recurre a tus amistades para resolver ese tema inesperado, Tauro, te serán de gran ayuda. Empieza a ahorrar, Géminis, evita esos gastos tontos que todo el mundo hace por estas fechas. Estás muy bien encaminada profesionalmente, Cáncer, no cambies tus hábitos de trabajo. Evita esa tendencia a saltar a la primera de cambio. Leo, ten un poco más de paciencia. No quieras hoy hacer las cosas a tu manera, Virgo, estás en riesgo de equivocarte. Acudir en ayuda de un amigo que te necesita, Libra, te hará sentir hoy mejor. Hoy, Scorpio, puedes cruzarte con la persona ideal para compartir tu vida felizmente. Propon a la familia un encuentro el próximo puente, Sagitario, será positivo para todos. No te lamentes porque tu trabajo no te gusta, Capricornio, explora otras posibilidades. Dale una oportunidad a ese pretendiente que te ronda, Acuario, el amor está hoy bien aspectado. Ignora a todos los que quieran provocarte, Piscis, no dejes que se salgan con la suya. Horóscopo de hoy, Martes 7 de Diciembre. El horóscopo diario de todos los signos del Zodíaco gratis. Aries. La luna transita por el signo de Libra declinándose hacia el sur. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente el planeta Marte sigue directo en tránsito por Sagitario. No olvides que si buscas al amigo o al amante perfecto, llegarás al fin de tus días sin haber conocido, ni la amistad, ni el amor. La belleza de la vida está en nuestras imperfecciones. Tienes muy agudizado tu sentido común y tu intuición con el tránsito lunar a un signo bien reflexivo. Con esta buena combinación contrarrestarás la emotividad y podrás decir lo que debes sin errar. Así no comprometerás una relación amorosa y disfrutarás ese tu relación con más placidez. Mantén la serenidad ante una situación embarazosa en tu trabajo. Tu presencia de ánimo evitará contratiempos y te destacarás como una persona sensata y responsable. Hoy, que hemos entrado ya en esas fechas en que se respira un ambiente festivo por las calles, ese ir y venir de la gente, las tiendas y los centros comerciales llenos hasta la bandera y los transportes abarrotados a diario, a ti te invade el estrés. Sin embargo, has de procurar hacer las compras con tiempo para no ir con prisas de última hora. También así podrás evitar esos lugares que acaban por ponerte de mal humor. Para relajarte, te iría bien practicar la meditación a diario, Aries. Hazlo a través de Internet. Más cómodo imposible. Es un buen momento para renovar tu hogar y hacerlo más cálido y confortable de cara a las fiestas. Busca colores que te resulten relajantes y gana espacios para que a diario entre la energía positiva en tu casa. Aprovecha las ofertas. Hoy puedes encontrar verdaderas gangas. A Tauro. La luna está en tu signo, Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el 8, la energía material, del dinero. Tu regente, Venus, está en Capricornio. Hay atracción a primera vista, tal vez con cierta diferencia de edad. No te impresiones porque eso carece de importancia. Hay quienes prefieren gentes gruesas, otros delgados, unos más jóvenes otros menos. Lo importante es la química entre ambos. Alguien te invita a una cita romántica y demasiado íntima que tal vez pueda desconcertarte inicialmente. No obstante, si te interesa la compañía de esa persona accede. No perderás nada con explorar esa posibilidad sentimental. Si hoy se te presenta un problema inesperado, Tauro, algo con lo que no contabas, recurre a tus amistades ya que una persona cercana, a la que aprecias mucho, y que tiene experiencia en el tema, te podrá orientar para solucionarlo. Pídele consejo y síguelo al pie de la letra. En el aspecto económico, revisa tus cuentas a diario y los extractos bancarios porque puede que te estén cobrando algo que no te corresponde. Si es así, reclama, pero por la vía oficial, o no te harán ningún caso. Deja volar tu imaginación, Tauro, que andas sobrada de ella, y descubrirás que tienes no un camino, sino varios para solucionar eso que te preocupa a diario. A nivel sentimental, estaría bien que dedicaras entre semana un poco más de tiempo a tu chico porque el trabajo te hace olvidar a veces que él está esperando. A Géminis. La luna está en Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el 8, la energía material, del dinero. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Piscis. Evita tomar decisiones en momentos de gran alegría, o tristeza, porque después las lamentarías. Vive con menos preocupaciones y más confianza en tus posibilidades. Las oportunidades se presentarán de manera poco usual. Mantén una actitud receptiva y tus ingresos aumentarán. Tampoco te guíes por suposiciones y si vas a entrar en aclaraciones sentimentales con tu pareja piensa antes de hablar. Muchas veces cometemos errores de juicio por dejarnos llevar por un impulso y luego nos percatamos del trastorno causado. Se te presentará hoy la oportunidad para poder realizar aquello que has soñado a diario toda la vida, Géminis. Puede que tenga que ver con tu vida laboral, iniciar un negocio, abrir una tienda, asociarte para una empresa. Lo has pensado muchas veces, trabajar por tu cuenta, tener algo propio y no depender de nadie. Ahora que no te asalten los temores absurdos, ponte en marcha, ármate de valor y adelante. Si en todo esto está involucrado un familiar, tiene muchas posibilidades de éxito. A nivel sentimental, Géminis, si tienes pareja estable, es buen momento para empezar a ahorrar de cara al futuro, para disponer de capital quizá para comprar un piso o para regalaros unas vacaciones inolvidables el próximo verano. Evita a diario los gastos superfluos y dentro de un tiempo te darás cuenta de lo importante que es no malgastar a cáncer. La luna, que es tu regente, está en Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el 8, la energía material, del dinero. Algo importante está por ocurrir en tu vida asociado con el regreso de una persona influyente que tiene negocios y puede darte un buen impulso en tus finanzas y asuntos de dinero en estos momentos. Si resurge un romance medio olvidado en tu vida amorosa no te niegues a ti mismo la oportunidad de ser feliz. No hay nada peor que lamentarse por algo dejado inconcluso debido a temores. Y ahora, con esta luna pisciana, entiendes mejor el gran tesoro que conlleva tener siempre una actitud positiva en la vida. Se avecinan muy buenas cosas para ti durante estos próximos días. Aunque no te estés dando cuenta, cáncer, estás en la dirección correcta en tu trabajo. No te pongas nerviosa ni cambies tus hábitos de diario o tus ideas acerca de cómo hay que realizar ciertas tareas. Estás en el buen camino y has tomado las decisiones adecuadas. Hoy puede que alguno de tus superiores te lo diga abiertamente o te lo dé a entender y esto indica que estás bien valorada, con posibilidades de ascenso. Ahora que económicamente estás en buena racha, deberías ayudar a alguien de tu entorno que está pasando necesidades, cáncer. Sabes cómo hacerlo para no herir su sensibilidad. En el amor, a pesar de las dificultades que quizá has estado atravesando a diario, hoy el ambiente estará tranquilo. Manténlo así y procura no perder lo que ahora tienes por alguna discusión sin sentido. Valeo. La luna está en Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el 8, la energía material, del dinero. Hay varias recomendaciones para ti durante este período astral. Si te sientes bien en tu empleo actual dedica más tiempo a mejorar tu trabajo en el mismo. Lograrás la estabilidad deseada, pero deberás hacerlo con más voluntad. Invierte un dinero extra en certificados bancarios o cuentas que te arrojen intereses en poco tiempo. Se acercan etapas de austeridad económica y debes tener un dinero de reserva para afrontar cualquier eventualidad repentina que surja. El amor, la fortuna, están tocando a tus puertas, debes atender su llamado. Hoy se te presenta un buen día, Leo, y será debido a que te lo tomarás todo positivamente. Estás empezando a ver y a apreciar todo lo bueno que te rodea a diario y que las cosas marchan a su debido ritmo. Tu único punto de vil es esa tendencia a enfadarte con demasiada facilidad. Sé también consciente de ello y contrólate porque con el mal rollo no irás a ninguna parte. Hoy alguien puede contarte algo relativo a su intimidad que has de guardar como el mayor de los secretos. En el futuro esta persona será importante para tu progreso profesional porque aprecia tu lealtad. Si decides salir a tomar algo con los amigos a la salida del trabajo, Leo, recuerda que tienes un plan para llegar a las fiestas en plena forma. No te pases, mantén a diario los buenos propósitos. La luna está en Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el 8, la energía material, del dinero. Tu regente, el planeta Mercurio, está en tu signo opuesto, o sea, en piscis. No te dejes llevar por ideas pesimistas. Aleja de tu vida amorosa los pleitos y las discusiones que lo único que hacen es causar confusiones, inestabilidades sentimentales, temores y desasosiegos. Si insistes en discutir en algo que ya no tiene sentido, alejarías el amor y te verías involucrado en problemas laborales y sociales. Tu personalidad cautiva a los demás. Si no tienes parejas, hala buscarla porque la conseguirás. Si ya disfrutas una linda relación aprovecha esta ocasión para demostrarle ese amor tuyo. Te espera hoy un día movidito, Virgo, y esta actividad viene en todos los terrenos. Ármate de paciencia y procura que el día pase dentro de la normalidad todo lo que sea posible, sin contratiempos. En el ámbito laboral tus opiniones son muy bien recibidas a diario, sin embargo puede que un superior quiera hacer las cosas a su manera. No discuta si hazlo porque hoy, si vas a la tuya, corres el riesgo de equivocarte. En tu vida sentimental, Virgo, también se ven algunos nubarrones. Procura evitar a diario cualquier roce porque las discusiones no te conducirán a nada. Hoy también puede salirte un gasto imprevisto por un desperfecto en el hogar o una avería en el coche. Para relajarte y pasar mejor el día, sal a respirar aire puro, aunque haga frío, te tonificará y despejará tu mente. La Libra. La Luna transita por el signo de Capricornio. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente Venus sigue transitando por Piscis. Conquistas con tu mirada y si te propones llegar al cielo en el amor, lo lograrás. Sin embargo, necesitarás determinación para enfrentar un cambio en tu trabajo y sobre todo lidiar con compañeros que son muy conflictivos y siempre están buscando pleitos y desavenencias, sobre todo mientras dura el tránsito retrógrado del planetoide Ceres por un signo del elemento fuego. No les hagas caso, haz lo tuyo y triunfarás. Si en el presente no estás en la mejor situación económica no te desesperes. Tu signo está bien auspiciado y la fortuna se te acerca. Si hoy te sientes melancólica y pesimista, Libra, esto no te dejará avanzar. Puede deberse a cierta conjunción astral de hoy que afecta también a otros signos. Pon una sonrisa a diario en tu rostro, aunque te cueste e intenta sacudirte esas ideas negativas que te rondan por la cabeza. No te dejes hundir o te costará bastante salir a flote. Hoy puede que un amigo que pasa por una situación difícil te pida un consejo. Acude a su llamada porque ayudarle te hará sentir bien y estimulará esta luz interior que posees a diario. Libra. No dejes que en el trabajo o en la familia detecten que estás en un momento bajo porque esto puede jugar en tu contra. Si tienes un rato libre ve a la pelu y hazte un cambio de estilismo, o ve al cine con tu pareja. Esto te animará. A Scorpio. La luna transita por el signo de Libra declinándose hacia el sur. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente el planetoide Plutón sigue directo en tránsito por Capricornio. Muchas veces suele decirse que el habla es plática, pero que el silencio es oro, y la inteligencia consiste en saber cuándo hay que hablar, y cuándo callar. Este martes que marca una nueva etapa será más bien para intimar, no para socializar. Lo que más necesitas hoy es la privacidad y el entendimiento. Cuidado con las falacias y espejismos pues ahora empiezas una nueva vida en tu panorama afectivo. No entregues tu corazón al primero que surja prometiéndote tesoros que no existen. Debes ser muy prudente y nunca confundir una amistad con otro sentimiento afín, pero que no conlleva compromisos sentimentales. Es muy importante, Scorpio, que valores lo que vas consiguiendo y lo que ya tienes gracias a tu esfuerzo diario. Es un deber con la vida el ser agradecida. Esta actitud te traerá más beneficios. Hoy sabrás de alguna persona cercana, por quien sientes mucho afecto, que ha conseguido algún logro. Eres de las de alegrarte, pero tal vez en esta ocasión sientas una punzadita causada por la envidia, quizá porque crees que tú también lo mereces. Abandona estos sentimientos porque no te llevan a ninguna parte más que a perjudicarte a ti misma a diario. Tú también conseguirás objetivos en un futuro no muy lejano y desearás que todos se alegren contigo. En el terreno sentimental, si eres de las Scorpio que está libre sentimentalmente, puedes cruzarte hoy con la persona ideal para convertirse en tu media naranja. La Sagitario La luna está en Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el 8, la energía material, del dinero. Tu regente, el planeta Júpiter, está en tu signo, al igual que el planetoide Ceres. En cuestiones del amor, la vida te estará sonriendo aunque tal vez, en algunos momentos, pienses lo contrario. Podrás sacarle mayor provecho a un trabajo extra rápidamente. Esa nueva ocupación que has comenzado, o estás a punto de comenzar, te será muy provechosa porque te permitirá aplicar de manera creativa muchas ideas las cuales solamente eran proyectos. No te angusties si no recibes las ganancias esperadas en tus negocios. Hay buenos movimientos planetarios a tu alrededor que favorecen la recepción de dinero, pero deberás ser paciente y no agobiar a los demás con tus exigencias constantes. Date cuenta, Sagitario, de que tu actitud cordial te abre a diario muchas puertas y también muchos corazones. Puedes conseguir mucho si no te dejas llevar por las rachas de mal humor que te asaltan a veces. Te será muy beneficioso sobre todo en el trabajo y más si has llegado a él hace poco. Hoy es importante que llames a la familia y te intereses por cómo están. Aprovecha y convócales para una comida o un encuentro este próximo puente. Estaría bien una concentración familiar en una casa rural. Tendrías tanto éxito que todos desearían instaurarla como tradición anual. Proponlo, Sagitario, tendrás muchos seguidores. Con tu pareja estás en hoy un momento muy romántico y pasional, quizá tanto que no te deja ver ahora algunos problemas de concepto que has de resolver sin falta si no quieres que te amarguen a diario. A Capricornio, la luna está en Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el 8, la energía material, del dinero. Tu regente, el planeta Saturno, está en tu signo. El planeta Venus y el planetoide Plutón, ambos, también están en Capricornio. Hay buenos pronósticos con el movimiento de Mercurio y Venus directos, en este martes, así que aprovechalos. Sobre todo no dejes que te envuelvan con sus preocupaciones y problemas las personas negativas que se acercan para hablar de desgracias, críticas y miedos. Aléjalas de tu vida, no te convienen. Sientes una fuerte atracción física hacia alguien que hasta ahora solamente te había interesado como amigo. No ignores estos sentimientos y cultívalos porque te ayudarán a vivir un romance muy intenso y analiza en este ciclo planetario actual. Hay un viaje en ciernes esperando por ti. Haz todo lo posible hoy por sentirte bien en tu puesto de trabajo y por adaptarte mejor al entorno, Capricornio. No sirve de nada que estés ahí pensando que es pesado o aburrido, o cualquier otro aspecto negativo. Si tanto te disgusta empieza a buscar a diario otra cosa y hazlo en serio, o empieza a pulir los detalles para iniciar un negocio propio. De brazos cruzados y lamentándote no podrás salir adelante. No dejes tampoco que los días fríos y grises te amedrenten. Disfruta a diario de este clima tanto como disfrutas el verano, Capricornio. Abrígate bien y no te sientas deprimida. Por la noche, en casa, con tu amor, una mantita y una peli te sentirás confortable y feliz a diario. El propósito que te será de mayor utilidad es que decidas a partir de hoy mismo pensar siempre en positivo. A Acuario. La luna está en Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el 8, la energía material, del dinero. Tu regente, el planeta Urano, se encuentra en Aries. El martes se presenta muy movido y con diferentes matices, muchos de ellos de orden sentimental, pues te sentirás más ilusionado respecto a cierta persona. Deberás resolver muchas tareas simultáneamente y esto puede causarte demoras en tu trabajo, sobre todo en este ciclo astral en el que te surgen de improviso compromisos sociales y actividades laborales extras. Planifícate para no agobiarte. Estás en el umbral de un cambio económico favorable y hay una posibilidad de recibir inesperadamente un ingreso procedente de un juego o actividad lícita. Un concurso, rifa o competencia te dará un dinero extra que te vendrá muy bien. La jornada de hoy te reserva algunas sorpresas que te harán dejar los asuntos de trabajo en segundo plano. Acuario. Sabrás de una persona que está muy interesada en ti y que ni tan siquiera lo imaginabas. De hecho ni siquiera te habías dado cuenta de ese pretendiente. Pero saber de su interés ha despertado tu curiosidad. Llámale hoy mismo, contacta, con cualquier excusa. La idea es que puedas conocerle mejor a diario, ya que si de entrada te hace tilín puede ser un buen augurio. Si todo cuadra y surge el romance, puede ser una relación de largo recorrido muy satisfactoria. No dejes pasar esta oportunidad, Acuario. Otra sorpresa te llegará a través de una amiga, que te propondrá un plan un tanto atrevido. Desecha esos miedos que te asaltan a diario y acepta. Será una experiencia muy gratificante. A Piscis. La luna está en Tauro en la fase creciente. No hay planetas retrógrados. La vibración de este martes es el 8, la energía material, del dinero. Tu regente, el planeta Neptuno se encuentra en tu signo Piscis. El amor ha dejado de ser un sueño para ti y se convierte en algo que experimentas. El martes transcurrirá en medio de un tono excitante y lo imprevisible se convierte en la tónica diaria. No se aprecian dificultades laborales afortunadamente, aunque podrías sentirte algo inseguro en tu trabajo debido a ciertos rumores de despidos o quiebras a tu alrededor. No dejes que esas influencias te afecten el ánimo. Nunca pienses que el dinero solamente se consigue de una manera pues hay muchas oportunidades aguardando por ti. Te ves afectada hoy por una conjunción astral que no te favorece, Piscis, y que puede provocarte sensación de estrés, de agotamiento. No tomes café ni ningún otro estimulante para salir del bache. Más vale que busques momentos de descanso y relax, con música adecuada, algo que deberías hacer a diario. Hay algunas personas en tu entorno, que son bastante negativas y que les gusta subirse a la parra. No te dejes pisotear. Tu mejor defensa a diario será ignorarlas por aquello de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Sobre todo no permitas que te involucren en una discusión. En el aspecto sentimental, Piscis, si en estos momentos estás conociendo a una persona, tómatelo con calma, pero no le dejes creer que no te importa si no es así. No utilices estrategias para atraerle, no te hacen falta, está coladito por ti.